Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Bueno, a la vista de algunas intervenciones, la pregunta que hay que hacerse es ¿y para qué se le encarga entonces al Gobierno que prepare un plan de explicaciones? Porque podemos criticar, eso es legítimo, ¿no? Si va más rápido o va más lento, si nos gusta más o nos gusta menos, si ya tendría que haber estado antes de la ley de contratos nueva o no, porque aquí hay, en fin, a la carta, pero decir alguna de las cosas que se han dicho aquí, entonces no encarguemos nada al Gobierno y encarguémoslo nosotros a nosotros mismos, ¿no? Encarguemos al Parlamento que elaboremos nosotros ese plan. Es que aquí hay contradicciones que son flagrantes, que son anomalías parlamentarias que a veces empezamos ya a interiorizar y cada uno hacemos el papel que nos corresponde. Criticar, enjuiciar la labor del Gobierno, pero no pretendamos hacer el Parlamento, lo que son seguramente atribuciones de las Administraciones. Dicho esto, es verdad que hay una directiva europea del año 2014, es verdad, y que está impregnada por la crisis económica. Principalmente es fruto de lo que ha sido una trayectoria de crisis económica y, por lo tanto, no debemos de perder la perspectiva. Y se dan entonces incluso situaciones paradójicas en esto, como aquí se ha dicho, del precio más bajo. Es verdad que todos recordaremos que esa crisis económica trajo incluso una especie de salvadores que venían aquí a decir cómo había que hacer las cosas. Además, se intenta echar una especie de desconfianza generalizada, sobre todas y cada una de las Administraciones, que haces algunas con razón, la inmensa mayoría seguro que sin ella. Y, sobre todo, se tiende, por tanto, hacia lo que se entendía la contratación del precio más bajo. Asturias no fue una Administración ajena a esa tendencia de intentar contratar al precio más bajo. Y también ahí tiene consecuencias, porque esto es una especie de pescadilla que a veces se muerde o casi siempre se muerde la cola. Esa contradicción, esa paradoja, pues era que quienes, por desgracia, eran los perjudicados. Pues los trabajadores, porque cuando se contrata al precio más bajo hay que sacar rentabilidad y los únicos que no la sacaron fueron los trabajadores. Y, seguramente, por contratar al precio más bajo, si se da un peor servicio, la Administración incluida, obviamente lo pagan a su vez los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que, como digo, no perdamos la perspectiva. Pero, se lo digo, señor Bartolomé, usted sabe que le tengo no solamente respeto, sino que le tengo aprecio. Pero yo creo que a usted le pintan mal los días con sol, porque hoy ha venido usted aquí, a mi juicio, sobreexcitado. Y, hombre, venir aquí, a la Junta General del Principado, a cuestionar la concertación social, a mi juicio, es algo que ni Pío Moa se atrevería a hacerlo con tanto descaro. Y mire que Pío Moa es un historiador de política revisionista. Y usted lo ha hecho, a mi juicio, con descaro. Pero yo creo que denota también, a mi juicio, bisoñez política. Porque, vamos a suponer que ustedes llegaran algún día al Gobierno, que así lo dudo, ¿ustedes iban a dejar de lado la concertación social? Obviamente no. ¿Y qué tiene de malo la concertación social? ¿O en qué choca con la soberanía de este Parlamento? Con nada. Por eso, cada cosa en su sitio, como hay un refrán que dice, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Pues, bueno, dejémoslo un poco, dejémoslo un poco así. Porque, claro, compra y contratación responsable. Oiga, aquí se creó un grupo de trabajo en el 30 de septiembre del 2016. Y es verdad que ese grupo de trabajo lo que intentó fue aprovechar, y ya se colocaron algunas medidas, creo que eran ocho, en el ACEBA. Ocho medidas que, principalmente, versan sobre temas sociales y medioambientales. Pero es que, claro, es que hubo una ley de contratación, creo que era del 9 de marzo del 2018, de ayer, no de antes de ayer, de ayer. Y, entonces, habrá que revisar, en base a esa nueva ley de contratos, con este grupo de trabajo, pues, qué medidas hay que aquilatar o hay que ordenar en función de esa ley, que, obviamente, tendremos todos que cumplir. Y, por lo tanto, yo creo que me parece razonable que, si hay una ley de marzo y el grupo de trabajo está valorando esta ley, pues, dos meses más tarde podamos darle un margen de confianza para que aproveche y traslade esa ley a lo que eran las reflexiones que ya serán aprovechables las anteriores, las reflexiones que haya hecho el grupo de trabajo. Y, hombre, políticamente hablando, el Gobierno de Asturias, el 16 de noviembre del 2017, declaró la compra pública de innovación como objetivo estratégico. Creo que eso es políticamente importante, a mi modo de ver, y no solamente eso, sino porque, además, servirá como instrumento para los planes de ciencia y tecnología y también para la estrategia de especialización inteligente, la denominada RIS3. Muchas gracias.